¿Qué tal amigos? El día de hoy les traigo esta guía en donde les voy a mostrar cómo conseguir su primer Batman. Aparte de conseguir esta arma, también les voy a mostrar en donde se encuentra una servoarmadura y un núcleo de fusión. Para que comiencen con todo en Fallout 4, así que si eres nuevo, este video es de interés para ti. El lugar a donde nos tendremos que dirigir es al vertedero de desechos robóticos, que se encuentra muy cerca del Refugio 111 y de Sanctuary Hills. ¡Suscríbete al canal! Una vez que lleguemos al vertedero encontraremos un baúl en donde se encuentra el núcleo de fusión. Y en la parte de atrás se encuentra un coche que contiene el Fatman. Una vez que hayamos conseguido nuestro primer Fatman, ahora será necesario encontrar la munición. Cabe mencionarse que la munición es bastante escasa. Sin embargo, en este mismo video te voy a enseñar cómo conseguir un poco. Tendremos que ir a la estación Olivia de Lusaf que te estaré marcando en el mapa y que también podrás estar viendo en pantalla. Como te mencioné al inicio del video, íbamos a conseguir un acervo armadura y se encuentra en esta ubicación. Con el núcleo de fusión que obtuvimos del baúl y con otro que vamos a encontrar más adelante, es un buen momento si deseas llevarla. ¡Suscríbete al canal! Si tienes hackeo avanzado puedes utilizar este ordenador para abrir la puerta, pero si no, no hay ningún problema, solamente tienes que seguir el recorrido. Aquí se encuentra el otro núcleo de fusión que te comentaba. ¡Suscríbete al canal! Tendremos que venir hasta este cajón en donde vamos a encontrar la llave de la sala de inteligencia, que es la que nos permitirá abrir la puerta que estaba al inicio. ¡Suscríbete al canal! Una vez que accedamos encontrarás la munición para el Fatman y una revista que te potenciará el sigilo. También hay otros recursos por todo el área que vale la pena llevar. Espero que este video haya sido de tu agrado, no olvides apoyarme con tu suscripción y tu like. Nos vemos en el próximo video tutorial. Hasta aquí se despide tu amigo Alex. Rojas Games. Hasta la próxima. ¡Gracias!